Hola, soy Claudio Montesinos, director regional de Corfo Aysén. Hola, yo me llamo Ángela Barría Villarreal. Yo soy titulada técnica en producción escuícola. Mónica Montesinos Sepúlveda, gerente de recursos humanos de CRIOSUR. En Corfo Aysén estamos convencidos del valor compartido. La región de Aysén deja de percibir 13 millones de dólares al año por concepto de fuga de sueldos de los trabajadores salmoneros, lo que en castellano significa que la gente trabaja en la región, pero el dinero que genera se lo lleva a otra región. Y es por eso que uno de nuestros focos de gestión tiene que ver con el fortalecimiento del capital humano en nuestra región. Necesitamos retener la fuga de recursos importantes. Solo como dato, el 70% de los trabajadores del salmón en la región de Aysén no son de la zona. Esto de producir aquí y gastar allá hace que la tasa de recambio de los asistentes de centro sea muy alta. Nada menos que 2 millones de dólares al año. Solo la logística que significa mover a personas hacia la región para trabajar. Así, es evidente temer que la tasa de recambio sea más rápida que la capacidad de generar personal calificado y que por ende no se pueda garantizar el funcionamiento de una industria fundamental para el desarrollo de la región y, por qué no decirlo, también de Chile. Estamos convencidos de la capacidad de nuestro recurso humano, de la contribución que puede generar este capital humano al desarrollo de la región de Aysén. La importancia del capital humano que esté bien capacitado, que esté comprometido, que se sienta a gusto dentro del proceso es fundamental de nuestro negocio. Sin embargo, los números no son alentadores. En el 2005 había 1.500 inscritos en la carrera de acuicultura. En el 2015, solo 50. En simple, si no hay capital humano, no hay industria del salmón. Estamos en una situación compleja actualmente. La importación de capital humano a la región de Aysén en la industria del salmón aumenta crecientemente y es por eso que desde Corfo hemos ideado un programa de formación de capital humano dirigido a la industria desde y para Aysén. En un trabajo conjunto del sector público y privado, Corfo creó un proyecto para 50 personas que en cuatro meses de formación intensiva adquieren las competencias y habilidades que debe tener un asistente del centro de cultivo. Y acá tenemos un hecho concreto que ya va a haber una cantidad de personas que son de la región, que van a tener una certificación. Para mí, esto es una gran oportunidad. Estoy muy agradecida. Porque me faltaba, por ejemplo, un título. Que eso, Corfo me lo va a dar. Desde cuando estudiaron a la fecha, el cambio tecnológico ha sido demasiado rápido. Por lo tanto, había que actualizar a esas personas. Yo creo que no nos tenemos que cansar a apostar al aprendizaje. Y nosotros también ser líderes de formación. Los hechos han demostrado que el capital humano regional es bueno. Es más, de su capacidad ha dependido la expansión de la industria a nivel mundial y su relación de igual a igual con países desarrollados. El programa que se acaba de realizar, de mejorar las capacidades de formación de asistentes técnicos o de u otra índole que sea, nos da una clara señal de que el capital está aquí en la región. Es una empresa chilena que tiene que estar compitiendo con el mundo, ¿no es cierto? Competir en calidad, en ser competitiva, en sus precios, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo hicimos? Eso es lo que a mí me llena de orgullo con nuestra gente del Senos. Los próximos desafíos son grandes. Hay que darle continuidad al programa a largo plazo, lo que significa ratificar la necesidad de su existencia y seguir contando con el tan necesario compromiso del mundo privado. Queremos hacer un llamado especial a las empresas para que crean en nuestro recurso humano, para que crean en nuestro capital humano, porque a través de estas iniciativas de formación efectivamente lograremos aumentar la competitividad y productividad de la industria del salmón en la región de Aysén y con ello, contribuir al desarrollo económico de nuestra región. En Corfo Aysén apostamos por el valor compartido. Confía en Aysén. Contrata local. Corfo 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 Corfo